Buena respuesta por parte de los aspirantes a obtener la licencia tipo A, esto en Cozoliacaque, Veracruz. Después de que se realizara la recepción de documentos a los aspirantes para la inscripción del curso en el que podrán adquirir la licencia tipo A, se ha tenido buena respuesta por parte de los conductores que prestan el servicio de transporte público, ya que es el documento oficial que deben portar por reglamento de tránsito al circular por las avenidas. El curso del IBT ya estamos en proceso de trámites el día de hoy, ya la gente está respondiendo de manera favorable, ya tenemos más de 100 personas inscritas para realizar este curso. Sí, así es, por eso la importancia del curso, es como una certificación para que la persona que ya conduce y sabe conducir, pero también sabe la otra parte que es la teoría de cuáles son los reglamentos y cuáles son los cuidados que él debe tener como servidor. No, pues ahorita como están los operativos, pues al menos nos respaldan en eso, porque es lo único que nos piden para nosotros los conductores, la licencia. No, pues es la que es requisito, pues es la que es fundamental para manejar el taxi. Esa es la licencia tipo A, no hay otra. No, no aceptan otro. El titular de la delegación de tránsito número 53 de esta ciudad mencionó que quien no porte este tipo de licencia al conducir será sancionado con una infracción de cuatro salarios mínimos. Por ejemplo, el taxista debe traer su licencia tipo A. Si en algún operativo le detectas que no trae licencia tipo A, le deos acreedor a una sanción o una multa, porque las normas lo marcan para manejar un transporte público, debe de ser tipo A de licencia. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanín Gardusa.